Ay, estoy muy contento, estoy muy 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 contento, le hemos ganado 2-0 al Nápoles, pero qué partidazo, qué partidazo hemos hecho. Voy a analizar un poquito el gran partido que hemos hecho, casi jugador por jugador, porque me parece impresionante que en esta cita histórica hayamos hecho lo que hemos hecho, aunque todavía no está finiquitado el tema, todavía queda el partido de vuelta, pero vamos, ¿quién no firmaba? ¿Quién no firmaba un 2-0 frente al Nápoles en casa? Fallé mi predicción, que raro, que extraño, pero encantadísimo de haberla fallado en este caso, y del resto de predicciones que hice en el último vídeo, pues vamos a analizar cuál es el falle y cuál es el acerte. Buah, es que no me lo creo, qué alegría más grande, por Dios, ganarle al Nápoles, quién no lo diría. Hace dos años en segunda división y ahora en una eliminatoria de 16 avos de final, ganándole 2-0 en casa a un equipo tan importante, tan grande, con tanta repercusión como el Nápoles. Bueno, vamos a comentar un poquito el partido, lo que ha ocurrido en el partido, pero antes quiero recordar en qué he acertado y en qué he fallado, con respecto a mis predicciones del vídeo del otro día. El primer partido del que hablé, bueno, hablé de los cinco partidos que jugaban los equipos españoles, que la verdad es que, excepto los dos últimos, ha sido un poco desastroso para los equipos españoles lo que ha ocurrido. He escuchado en muchas tertulias, en muchos comentaristas, en retransmisiones que, y probablemente estén en lo cierto, que el nivel de la liga ha bajado. Yo creo que realmente lo que ha bajado es el nivel de los tres grandes, o de los dos grandes sobre todo, aunque todavía han quedado Atlético de Madrid y Real Madrid por jugar. Pero es evidente que Real Madrid y Barça o han bajado el nivel o más bien había otros equipos que lo han alcanzado. También es normal, eso ha ocurrido durante toda la historia, no siempre se puede ser el mejor, ¿no? Toda por rachas, es decir, el Barça y el Madrid tuvieron su racha hace muchos años, bajaron, la volvieron a tener, esto es cíclico, ¿no? Pero sí que es verdad que parece evidente que esos dos equipos han bajado el nivel, aunque no tanto el resto de los equipos. Y vamos a ver qué es lo que ocurrió exactamente. A ver, primer partido. Primera meteura de pata. Dije que el Barça iba a ganar con una diferencia de dos, de dos para arriba. Y perdíos uno cuatro, o sea que ya me iréis. O sea, no, no acerté, nada, mal. Siguiente partido. Bueno, yo predije, yo dije que creo, pienso, que el Sevilla iba a caer eliminado ante el Borussia Dortmund. Y que pensaba que en este partido, por ser en Sevilla, y estando bien el Sevilla como estaba, pues iba a haber un empate. Pero también me equivoqué. Perdió el Sevilla. Con lo cual, uno de mis equipos favoritos en Europa ganó. Por lo tanto, estoy muy contento, la verdad, porque me gusta que este equipo gane. Bien, en cuanto a los equipos de Europa League, son tres equipos los que han participado. La Real Sociedad, el Villarreal y el Gran Club de Fútbol. En cuanto a la Real Sociedad, lo que yo dije es que pensaba, a pesar de que, vamos, no me hubiera importado nada que hubiera pasado la eliminatoria por el tema de ser un equipo español, pero pensaba que iba a caer con claridad y ahí he acertado. Con el Villarreal pensaba que iba a ganar, o sea, que también iba a pasar la eliminatoria claramente y que además también en este partido, aunque luego jugara fuera de casa, iba a ganar. Y bueno, también he acertado en eso porque ganó 0-2. Y en cuanto al Granada, pues me he equivocado, he fallado. Pensaba que íbamos a empatar a 0 y resulta que hemos ganado 2-0. Hemos salvado la honrida de los equipos de la Liga Española en Europa. Un gran partido, sobre todo la primera parte. Se nota mucho cuando el equipo juega con el centro del campo titular, es decir, cuando juegan Gonalón. Gonalón, que Gonalón hace un trabajo muy sucio que yo creo que en parte no es muy reconocido, pero que se nota muchísimo cuando juega. El equipo coge como cierta estabilidad que no tiene cuando él no está. Gonalón, Jangel Herrera y Montoro, que Montoro ha estado, sobre todo la primera parte, en plan artista. Es decir, en plan organizado de juego. Todos los balones los pedía, con mucha tranquilidad, pasé en profundidad. Bueno, a mí es que Montoro me encanta. De hecho, para mí Montoro ha sido el mejor jugador del equipo, el mejor jugador del Granada, junto con otro más, que ha sido Kennedy. Kennedy va de menos a más. Va mejorando poquito a poco. Cada partido lo va haciendo un poco mejor. Hoy se ha hecho un auténtico partidazo. Había una jugada en la que ha regateado de una forma que se ha ido de dos jugadores del Nápoles. Bueno, al final la jugada no terminó en nada, pero espectacular. Es decir, tiene una calidad, una clase. Yo no entiendo cómo este jugador no podía jugar en el Getafe el año pasado. Bueno, sí lo entiendo. Ya sabemos, los que conocemos un poquito, los que estamos al día un poquito del fútbol español, de la Liga Española, qué clase de entrenador es Bordalás. Normalmente le gusta que los extremos de calidad jueguen solamente los minutos finales, quizás, para resolver partidos que están empatados. Porque en los extremos suele utilizar laterales. Es decir, un jugador como este, como Kennedy, un jugador impresionante, estaba totalmente desaprovechado en un equipo como el Getafe. Hoy se ha hecho un auténtico partidazo. No solamente por el gol que ha marcado, pase de Machís, de Darwin Machís. Que no es que haya hecho mal partido, pero no se le ha visto todo lo fino, todo lo bien que él puede llegar a hacerlo. Es decir, era el momento perfecto para prácticamente haber cerrado la eliminatoria, porque daba la sensación de que cada vez que llegábamos por las bandas, ellos eran frágiles probablemente por las bajas que tenían y porque la defensa la tenían un poco entre algodones. Nosotros también teníamos bajas muy importantes. Ni Soldado, ni Milla, ni Luis Suárez. Luis Suárez que probablemente hubiera sido el titular, el delantero titular. Y Milla, que muy probablemente por lo menos hubiera tenido unos minutos ahí de refresco. Primera parte muy buena, con el control del balón, llegando prácticamente como queríamos fácil, sobre todo por las bandas, sobre todo por el lado de Kennedy. Qué jugador Kennedy. Presionando muy bien cuando había que hacerlo. Yo creo que el Nápoles se ha equivocado porque no ha dejado demasiado espacio y no nos presionaba. No sé qué tipo de equipo se pensarían que éramos, aunque cuando vi las ruedas de prensa me dio la sensación de que no nos tenían muy estudiados. Porque una de las cosas, por ejemplo, que dijo Gattuso es que habían visto el partido del Granada frente al Barça como si se hubiera sido un mérito excepcional y que nos consideraba un equipo que teníamos jugadores rápidos y tal. En fin, tú no te puedes llevar, si solamente han visto ese partido del Granada, está claro que no nos tenían nada estudiado. Tú no te puedes llevar una imagen de un equipo solamente de un partido que encima lo jugaba frente a un equipo, un transatlántico como es el Barça. Un equipo que normalmente, y más si son eliminatorias de este tipo, te suelen someter, que fue lo que ocurrió. Aunque ahí el Granada se equivocó en algunas cositas que, por ejemplo, en este partido hemos corregido. ¿Qué hemos corregido? Bueno, la segunda parte fue Maywala. Ahora, el Nápoles tuvo ciertas fases en las que parecía que podía marcar el gol. Tampoco es que el Nápoles en la segunda parte no haya atosigado, ni no haya encerrado, ni mucho menos. Pero sí que daba un poquito de más sensación de peligro que en la primera parte. Pero el Granada ha sabido jugarlo muy bien. Hemos aprendido de lo que nos ocurrió con el Barça hace solamente unos días. ¿Por qué hemos aprendido? ¿Por qué considero que hemos aprendido? Bueno, pues porque sobre todo en los minutos finales lo hemos sabido jugar muy bien. Hemos sacado faltitas tontas, nos hemos tirado al suelo, hemos perdido tiempo. Eso es fútbol también, y más con equipos de nuestro tamaño, digamos. Ese fútbol tenemos que saber jugarlo. Porque evidentemente el Nápoles, en teoría, debe de tener más calidad que nosotros. Solamente en el delantero se han gastado 70 millones de euros, más que todo el presupuesto del Granada para fichajes y para sueldo de jugadores. Es decir, se presupone que ellos tienen mucha más calidad que nosotros. Entonces, la forma de contrarrestar eso es que si va ganando 2-0 y en esos minutos finales puede estar la eliminatoria. Porque aunque no está cerrado, no es lo mismo irte con un 2-0 que con un 2-1. Cambia muchísimo, varía muchísimo. Pues esos minutos finales los hemos sabido jugar muy, muy, muy bien. Hemos hecho lo que deberíamos de haber hecho con el Barça. Que seguramente si hubiéramos hecho eso, pues no nos habrían remontado. Vuelvo a repetir, estoy muy contento, la verdad. Aunque no está cerrado, ni mucho menos. O sea, ni mucho menos. Vamos a tener que ir al estadio el próximo jueves, al estadio Diego Armando Maradona. Un 2-0 es un buen resultado, pero es un resultado remontable. Lo ideal sería que viéramos una contra o algo y no salir ni mucho menos a encerrarnos. Porque si salimos a encerrarnos nos lo remontan. El Nápoles nos lo remontan porque tienen jugadores de calidad. No salía encerrados, salía a jugar tal y como lo hemos hecho, sobre todo en la primera parte, en este partido. Y si fuera posible que marcáramos un gol, un golito, tendríamos la eliminatoria prácticamente hecha. Porque con un gol que marquemos, ellos nos tienen que marcar el 4. Yo, por si acaso, sigo ahí pendiente del Benfica. Benfica que empató a casa, en casa, a uno con el Arsenal. Yo vivo en Lisboa, así que, bueno, no quiero hablar mucho, pero estoy pendiente, por si acaso. Este domingo el Granada jugará contra el Huesca. Recordemos lo que nos hicieron sufrir en la primera vuelta, aunque es verdad que nos pilló el Huesca probablemente en uno de los peores momentos de la temporada. Íbamos perdiendo 1-3 y les marcamos dos goles al final que hizo posible que al menos no perdiéramos y consiguiéramos un puntito. Es decir, es un rival que, aunque en la clasificación está muy mal, es un rival que juega muy bien al fútbol. Que encima será en su campo. Que encima ellos, sabiendo que nosotros estamos en medio de una eliminatoria tan importante como la que tenemos en Nápoles, contra el Nápoles, que la semana que viene ya jugamos el partido de vuelta, pues ellos se lo van a tomar. El Huesca se lo va a tomar muy en serio y van a ir a por nosotros, seguro. Pero ya en Liga hay que ganar. Hay que ganar porque llevamos una racha mala. Y si no conseguimos sacar esos tres puntos, probablemente empecemos a meternos un poquito en problemas. Es verdad que tenemos muy en camino a la permanencia, pero hay que ganar ese partido. Yo guardaría algunos jugadores titulares, en teoría titulares, para el partido del Nápoles. Porque una oportunidad como esta no la podemos desaprovechar. He escuchado en muchos sitios, he visto en muchos sitios, que el partido importante es contra el Huesca. No, no estoy de acuerdo. Porque el objetivo de tú estar en primera división es poder jugar partidos como el que hemos jugado con el Nápoles. Eliminatorias de este tipo. Si este tipo de eliminatorias no las aprovechas, ¿para qué sirve estar en primera división? ¿Para qué sirve hacer buenas temporadas como la que hicimos el año pasado? Así que no, no estoy de acuerdo con los que dicen eso. Para mí, los partidos importantes en estos días son frente al Nápoles, sin descuidar, por supuesto, la liga. Que al final es lo que te da de comer. Así que sacaría a los jugadores que menos minutos han tenido. Por ejemplo, hoy en la segunda parte han salido Puerta y Soro. Pues yo los sacaría de titulares en el siguiente partido. Quizá le daría descanso, por ejemplo, a Gonalon, que se le notó bastante cansado. Y metería a Eteki, que no lo está haciendo mal cuando está jugando. Y bueno, haría algunos cambios en el once que seguiría siendo un equipo muy competitivo. Y podría hacer que pudiéramos ganar, pero a la misma vez guardar algunos jugadores importantes para el partido frente al Nápoles. Que sería precioso, precioso, que consiguiéramos eliminarlo. Veremos qué pasa. Antes de terminar este vídeo, quería agradecer a todos los que me dais me gusta a los vídeos. Es algo que puede ayudar a que este canal siga creciendo. Por supuesto, a los que estáis suscritos. Ya somos cada vez más. Ahora mismo estamos 170. Que está bastante bien, la verdad. Estoy contento. Estoy contento. Y quería agradecer especialmente a los que dejáis vuestros comentarios. Ya sean positivos o negativos. Hombre, evidentemente me gustan más los positivos, ¿no? Pero bueno, si hay algo que no os gusta o consideráis que no tengo razón en algo, lo podéis comentar también sin problema. Por eso, me gustaría agradecer especialmente a los siguientes. A ver, lo voy a leer porque es que no me acuerdo de los nombres. Por ejemplo, Santiago Aram. Aldis. Marco Ramírez, especialmente. Yu Bravo, Kroners, Alberto, Mi Vasquito, David. Y bueno, también a los que no están de acuerdo con lo que digo. O los que consideran que lo que comento es de perdedor. Es lo mismo. Aunque no me gustan esos comentarios, evidentemente. Pero podéis seguir haciéndolo sin problema. Bueno, pues veremos qué pasa en el siguiente partido. Lo comentaremos en el siguiente vídeo. Disfrutad mucho el fin de semana. Chao.